Se encuentra presente como testigo de honor e invitados el maestro Alfredo Cortés Lugo, director de la Universidad Privada del Estado de Morelos, Plantel Cuauhtla. Se encuentra presente el doctor Alejandro Alcocer Herrera, escritor a nivel nacional en la materia de Derecho Procesal Penal. Tiene varios libros en juicio oral. Se encuentra presente el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, integrante del Comité de Anatomía de la Federación Mundial de la Sociedad de Neurocirugía en Chocondovacia, Europa. El capitán, piloto alrededor Alberto Gerardo del Barrio, presidente de la Unidad de Fuerzas Especiales UFED. Se encuentra presente Andrés Tufiño Barrera, representante legal de servicios educativos de nivel medio superior y capacitación del Estado de Morelos, CTM. Se encuentra presente el doctor José Héctor Cárdenas Hernández, director general de investigación de la Secretaría de Innovación del Estado. Se encuentra el investigador Marco Muñez George, investigador del Programa Educativo de la NASA. El doctor Gabriel Andrés Campolin, director del Centro de Certificación de Habilidad Jurídica Argentina-México. En carácter de presidente internacional de la Academia Internacional del Centro de Capacitación de Certificación, pongo a disposición a estos investigadores para el otorgamiento de la precia Joaquín Camaños. ¿Qué es la precia Joaquín Camaños? Desde hace cinco administraciones, yo fui la persona que la registró, está registrada con derecho de autor, porque se creyó importante darle realce a un revolucionario, ¿sí? La Sochapa Morelos. Se patentó y se han entregado. Entre algunas instituciones, la Universidad de La Habana en Cuba lo recibió, el doctor Miguel Carbonell Sánchez, él es un notable escritor jurídico, también lo recibió. La Universidad del Valle de México, la Universidad de Santander lo ha recibido, y entre otras instituciones. Esta precia es muy importante porque representa el reconocimiento y la nueva hermandad con instituciones privadas, públicas, e inclusive con investigadores de renombre. En este acto, le voy a dar la palabra al presidente municipal para que dé palabras alusivas al evento y la bienvenida. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Todos sean bienvenidos aquí al municipio de Azociapan y a la localidad de Joaquín Camalos. Para mí es un placer y un orgullo estar en este momento. Déjenme contarles a ustedes, el día de hoy y días anteriores, yo estaba preocupado por la situación del municipio y yo decía, vamos a Lina, vamos a la Dirección de Cultura, vamos a ver qué hay para el municipio de Azociapan. Yo no sé, no sé, el destino. Y me sacan todos los hechos históricos del municipio de Azociapan, me dan todos los lugares históricos, monumentos, etcétera. Bueno, en eso está el general Joaquín Camalos. Entonces me preguntan, oye, ¿tú te sabe la historia de Joaquín Camalos? Le digo, pues no al 100, pero más o menos. Sé cuándo nació, sé cuándo murió, sé cuándo se une al ejército y por qué se une. Y la tristeza de esto, cómo muere, en una emboscada, en el municipio de Azociapan, en una llamada, por cuestiones políticas, lo emboscan. Entre la calle Matamoros, esquina con Morelos. Entonces, es bonito la historia, es bonito recorrer nuestros antepasados. Yo por eso les agradezco esas investigaciones que se han hecho, yo se les agradezco. Espero que no sea la única. Creanlo, yo trato de buscar en el municipio, ponerlo en alto, lo más que se puede. Ahorita hemos estado trabajando en varias cuestiones de lo que es la cultura del municipio. Y pues, ahora sí que enhorabuena, sean todos bienvenidos. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Estando el cabildo presente, en este acto pongo a su disposición la notable labor que hacen los investigadores. El doctor Gabriel Andrés Campoli es el director del Centro Interamericano de Certificación de la Edad Jurídica. También tiene una especialidad y doctorado en España. Y bueno, ampliamente tiene varias medallas. Pongo a su disposición por toda esa investigación que ha realizado en materia de delitos informáticos, telemáticos, contratos electrónicos y derecho penal. En este acto pongo a su disposición, porque es una persona honorable y que ha contribuido con el desarrollo de capacitación policíaca. En la Xochapan, si no saben, él vino a traer más de 10 capacitaciones en las administraciones pasadas. Y obviamente no hay antecedentes, pero lo pongo a su disposición porque él ya conoce. Pongo a su disposición también a Marcos Núñez George. Él es investigador de NASA y es el único mexicano que está en el programa educativo de NASA. Sigue registrado. Hay otros que intervinen en otro tipo de proyectos. Pero lo ponga a su disposición porque es un mexicano aguerrido. Que realmente lucha por el sistema para que se reconozca toda la investigación que él realiza. En materia de robótica, en materia de la física, ambiental y planetaria. Pongo a su disposición también al doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Ampliamente conocido. Se considera como uno de los mejores neurocirujanos que tiene aquí a nivel nacional, México. Y actualmente es integrante del Comité de Anatomía de la Federación Mundial de la Sociedad de Neurocirugía en Chocoldovaquia, Europa. Si vemos sus videos en YouTube, vemos las múltiples operaciones que ha realizado. Y es impresionante tener este tipo de investigadores que diariamente nos dejan mucho conocimiento. Al capitán, piloto aviador, Alberto Gerardo del Barrio López, presidente de la Unidad de Fuerzas Especiales. Porque especialmente contribuye con una asociación de niños desaparecidos. Inclusive hay antecedentes que él encontró a un niño cinco horas después de haberlo robado en México. Lo fue a encontrar en Veracruz con la inteligencia militar que él maneja. Pongo a su disposición porque él tiene amplio conocimiento en cuestiones de estrategias operativas de la Marina y de la Fuerza Aérea. Pongo a su disposición al doctor Alejandro José Herreras, doctor en Derecho y notable escritor y capacitador a nivel nacional. Ha dado capacitación en el Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha estado en varias universidades. Pongo a su disposición de igual forma a dos instituciones a las cuales hemos trabajado bien y a los cuales han entregado mucho de ellos para que la sociedad mejore con la erradicación de la ignorancia. En base a la capacitación de talleres, diplomados y cursos que es la Universidad Privada del Estado de Moreno, representada por el maestro Alfredo Cortés Lugo. Y el Colegio de Servicios Educativos de Nivel Medio Superior y Capacitación del Estado de Moreno CTM, representado por Andrés Tufiño Barrera. En este acto que está el cabildo, los pongo a su disposición. ¿Qué determina el acta de cabildo directa y en vivo? ¿Qué determina el cabildo municipal? ¿Tiende a bien aprobar estas precias a estas notables personas? Bueno, pues por supuesto, para mí es un honor. Buenas noches, pues bienvenidos. Aquí estamos. Buenas noches, pues mucho gusto de visitarnos aquí a nuestro municipio y muy agradecidos. Buenas noches. Pues ya los compañeros decían, yo también estoy totalmente de acuerdo en esta aprobación. Adelante. En este acto queda aprobado y se firma el acta de cabildo, ¿sí? A continuación, le damos el uso de la palabra a Fermín Gilberto Cortés Sánchez, profesor de la localidad de Joaquín Camaños, para que nos platique una reseña de lo que es Joaquín Camaños. Pido un gran aplauso. Aplausos. 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 y pues tuvo varias anécdotas precisamente este fue su lugar de refugio de él se comenta que desde un lugar que se llama las trincheras en el cerro pues los camañistas que eran gente de Zapata pues lanzaban balas hacia el llano de Azuchiapan donde permanecía pues ahí el ejército del gobierno federal y pues aquí en Camaño a caballo un caballo precisamente que le regaló el general Zapata llegaba hasta el cuartel cerca del cuartel bailaba su caballo y se venía el ejército aquí había varias cuevas en donde cabía una persona a caballo y nunca lo podían alcanzar se metió en la cueva y claro quienes llegaban a la boca de la cueva sabían que era blanco especial para aquí en Camaño porque desde dentro de la cueva en la oscuridad él los veía aquí llegando a esta espesa región había muchos árboles y pues ellas les sirvían el refugio jamás lo pudieron alcanzar entonces pues si se comenta entre los vecinos de la comunidad en el que Joaquín Camaño fue uno de los héroes de la revolución se quedó precisamente de Zapata no los canso bienvenidos todos ustedes veo que hay varios investigadores hay un pelotariador bienvenidos a esta comunidad que es suya es nuestra pero la compartimos con ustedes es Joaquín Camaño precisamente el de la revolución con su permiso ah perdón nuestro honorario cabildo señor presidente municipal bienvenido estamos contentos que nos visitan y en esta ocasión creo que el corazón de los camañenses no late así más fuerte ¿verdad? ¿por qué? porque tengo la presencia también de ustedes ¿sí? nos da gusto que estén con nosotros también el cabildo bueno dice así general Joaquín Camaño anécdota por aquí tengo algo que fue sacada precisamente esta anécdota de una revista soy director de una escuela de la escuela de la secundaria Joaquín Camaño y no sé si alguien aquí era leer conmigo con la vista alguno de ustedes me gustaría ¿sí? ahí tiene la figura de la mujer de tamaño y dice así dígale a mi general que mi respuesta es no el cabo se retiró completamente atónito por el mensaje que había de entregar de regreso al general Zapata pocos eran los que se atrevían a contestarle con una negativa y especialmente si se trataba de un asunto enteramente militar el general Joaquín Camaño acababa de negarse a afectar el fusilamiento de un grupo de soldados que habían sido capturados tras el enfrentamiento en el que hubo varias bajas en ambos bandos sabía bien que habría represalias y estaba dispuesto a aceptarlas a los pocos días arribó a Sochiapan Emiliano Zapata cuando supo que venía Camaño mandó traer a los soldados capturados al cuartel y esperó pacientemente la llegada del general general Joaquín Camaño dijo Zapata gravemente usted sabe que esta no es una visita amistosa vengo a fusilar pero antes quiero que me explique por qué desobedeció la orden de un superior mi general contestó firmemente Joaquín sepa primero que el respeto que le profeso no es solo porque sea mi superior yo creo por fundamentos ideales que son los de nuestra causa y es por esos ideales que me negué a cumplir su orden y así me sostengo estos que tiene frente a usted son los que me ordenó fusilar mirenlo bien estos son estos no son soldados mi general estos son unos pelados que el ejército del gobierno levantó nomás los raparon expulsaron un uniforme son campesinos que ni una carabina saben usar son gente de aquí de mi pueblo yo no voy a ser quien manche nuestra revolución consagre de inocentes el general Zapata se acercó a Joaquín Camaño en medio de un largo y pesado silencio le estrechó la mano le dio un sincero abrazo y le dijo general me acaba de dar una lección una lección de esas que me llevaré hasta la tumba no solo quedo olvidado el asunto del funcionamiento sino que le pido que acepte un obsequio de mi parte salieron del cuartel y Emiliano le entregó a Joaquín la rienda del magnífico caballo blanco que su querida prima Carlota Pérez Salazar le regalara el día que salió de Necuico este hermoso animal algún día le salvará la vida general téngalo presente y de aquí en adelante cuente como aprobación en cada lección que tenga bien tomar estas palabras pronunció Zapata antes de partir con la esperanza renovada tamaño continuó sirviendo a la revolución con aquel caballo blanco que efectivamente cumplió su destino hoy en día en el municipio de Chiapán existe un poblado llamado Joaquín Camaño en donde cada año se celebra al general que siempre vio primero por su gente gloria de honor a eres tan solemnes en México como el general Joaquín Camaño Pérez un aplauso para mi general pensaba saber que el caballo que le entregó el general Zapata en Camaño tenía un nombre se llamó el lucero y con ese caballo que les expliqué antes era como entraba hasta su chapa bailando blanco hay cosas que nos enorgullece el general y que no le han matado precisamente en la revolución sino como dijo nuestro presidente una riña posterior ya que acabó la revolución por allá en años de 1922 23 por ahí ¿verdad? murió el general Joaquín Camaño pues soy un profesor humilde profe de aquí de Camaño director de la secundaria de aquí y la escuela que yo dirijo se llama precisamente Joaquín Camaño está aquí arribita el día que gusten visitarla ahí tienen ustedes una casa y pues mis amigos investigadores que bueno que estén con nosotros gracias por venir y pues esta es su casa también el de Quirameni muchas gracias por su atención se lo cambio si quieren le doy este y le doy a ustedes gracias lo que usted le dio es lo mismo que yo que fue a tomar gracias 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 por el aplauso no 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 a continuación se procede a llamar al doctor Marcos Núñez George investigador del programa educativo de la NASA es mexicano de renombre y bueno se le va a otorgar su precio a Joaquín Camaño 2017 por acta de cabildo a continuación se le otorga la preciada Joaquín Camaño 2017 al doctor Víctor Hugo Pérez Pérez integrante del comité de anatomía de la Federación Mundial de Sociedad de Neurosinología en Choconovacia Europa y es considerado uno de los mejores neurocirucanos a continuación se pide que pase a la mesa del presidio el doctor Gabriel Andrés Campoli director del centro interamericano de certificación de la edad jurídica argentina México por toda esta labor que ha hecho en investigación en materia penal a continuación se pide que pase a la mesa del presidio el doctor Alejandro Alcocer Herrera escritor a nivel nacional del derecho procesal penal a continuación que pase a la mesa del presidio el capitán piloto aviador Alberto Gerardo del barrio López presidente de la unidad de fuerzas especiales o FES se otorga dos presidios institucionales placa conmemorativa al mérito académico y análisis científico presia Joaquín Camaño a la universidad privada del estado de Morelos plantel Coautla representado por el maestro Alfredo Contez Lugo se otorga la placa conmemorativa al mérito académico de avance científico 2017 2017 precia Joaquín Camaño al colegio de servicios educativos de nivel medio superior y capacitación del estado de Morelos CTM les he de contar que es un colegio nuevo en el cual está actualmente mostrando otro criterio de calidad y de eficiencia plantel Coautla Moreno representado por Andrés Tofiño Barrera en este acto pido a los integrantes que están presentes del centro de capacitación que acudan para el efecto de integrar como miembro honorífico de la Academia Internacional al presidente municipal ingeniero Edgar José Muñoz Zanabrias presidente de Azochapa Morelos porque bueno ha sido un presidente que se ha preocupado por todas las acciones filantrópicas en bien de la educación en este acto hago sesión de la Academia Internacional del centro de capacitación de certificación le voy a colgar la medalla internacional al cual trae nuestro logo y bienvenido a esta que es su casa voy a agradecer al cabildo que está presente ingeniero Edgar José Muñoz Zanabrias como Academia Internacional avalado también por el instituto Grupo Forense Academia del Ecuador laboratorio de Colombia el director de la de Redec 3D de la República del Perú y todas las instituciones que aquí vienen firmando y representando un agradecimiento a su labor al regidor Damián Pérez Juárez regidor de obras públicas a Maribel Romero Pérez regidora de ecología Hermino Urzúa Espinosa regidor de servicios públicos Juan Pacheco Cerón regidora de educación licenciada Brenda Grisel Barreto Sánchez presidenta del DIF y al licenciado Cristian Alfredo Galindo Llano notable abogado quien es también asesor del ayuntamiento y bueno esto se hizo gracias a la unión y la comunicación venía a estar con nosotros también la Academia Internacional representada a nivel mundial por Jesús Orlando Morales Ortiz procedo a cerrar sesión estamos a 29 de marzo del 2017 gracias y bienvenido a la Academia gracias